Son licencia, tu ya sabes que contigo lo tentamos Tocarte, es lo que quiero yo, sentirte, no me digas no Vamos a romper el temor, tu y yo tocándonos Llegarte, a que te toque, me dices, solo un porqué Niña yo te quiero tocar, junto los dos al bailar Tocarte, tu cuerpo al bailar, negarte, no lo digas más Niña ya no puedo más, quiero tu cuerpo tocar Tocarte, tu cuerpo al bailar, negarte, no lo digas más Niña ya no puedo más, quiero tu cuerpo tocar Quiero mi niña tocarte, esta noche quiero verte suelta para darte, besarte Y azotarte, que cuando termine bailes niña, yo quiero devorarte Tocarte toda, y sin demora, sentirte toda Vamos a hacerlo ahora, tocarte toda, y sin demora, sentirte toda Vamos a hacerlo ahora, tocarte, tu cuerpo al bailar, negarte, no lo digas más Niña ya no puedo más, quiero tu cuerpo tocar Tocarte, tu cuerpo al bailar, negarte, no lo digas más Niña ya no puedo más, quiero tu cuerpo tocar Tocar tu cuerpo, sentir tu cuerpo, es lo que yo quiero niña Vamos a hacerlo en esto, sé que tú quieres, pero me temes Yo soy tu hombrecito, aquí me tienes sin que Baila pegado, desde el lado, bien activado, bien agarrao Que tu cuerpo es bien perfecto, déjate el umbrao Baila pegado, dale del lado, bien activado, bien agarrao Que tu cuerpo es bien perfecto, déjate el umbrao Mueve esa cintura, muñequita, muñequita, mueve esa cinturita Vente mamita, te quiero tocar, todita Mueves el cuerpito mamita rica Quiero que tu cuerpo entre calor, niña Para que tocarte esta genita de sudor Y sentir todo el fuego de tu cuerpo hecho calor Vamos a darle que esta noche es de puro sabor Tocarte toda, y sin demora, sentirte toda Vamos a hacerlo ahora, tocarte toda Y sin demora, sentirte toda Vamos a hacerlo ahora Tocarte, tu cuerpo al bailar, negarte, no lo digas más Niña ya no puedo más, quiero tu cuerpo tocar Tocarte, tu cuerpo al bailar, negarte, no lo digas más Niña ya no puedo más, quiero tu cuerpo tocar Tu cuerpo me combina, me domina Hay que darle que esta noche es fula de esta lina Vente mi nena, tenga pena Vente que esta noche eres mi cena Así que muévete, trégate, lúcete y confiérdete Diga que ya fielas quedan todos desbordándote Dame lo que yo quiero niña, sigo deseándote Que sueño contigo, todita yo tocándote Tocarte toda, y sin demora, sentirte toda Vamos a hacerlo ahora Tocarte toda, y sin demora, sentirte toda Vamos a hacerlo ahora, quiero tu cuerpo tocar Son licencia, los de la generación Los moqueteros, del reggaetón DJ Wilson 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 DJ Wilson